Música No dorme a nadie esta noche Me buscan entre la niebla Pero he cruzado la línea Una vez más para verte Probablemente despierte Dentro de un diente de león Trotando sobre la estela Que has dibujado en tierra Música Sigo el aullido del lodo Como un caballo de fuego Atravesando los cielos Y el surco de la memoria Tengo el poder del fracaso Kilómetros de derrotas Voy a saltar en pedazos Para yo ver tus labas Acariciame la vida He venido a darte No, 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 no quiero saber Lo que haces más Solo llévame ¡Gracias! ¡Gracias!